Beirut se convirtió este sábado en escenario de violencia con un policía muerto y más de 200 heridos en medio de protestas contra la clase política. Esto tras la tragedia que el pasado martes golpeó al país y que ha generado una crisis de la que, según el primer ministro Hassan Diab, solo se sale con elecciones anticipadas. El día del juicio fue el lema escogido por los manifestantes para llamar a la protesta del sábado. Miles de libaneses asistieron para exigir dimisión a los dirigentes del país. La protesta no tardó en convertirse en violenta cuando los manifestantes trataron de entrar en el Parlamento y la policía respondió llenando las calles de gases lacrimógenos. Una jornada con enfrentamientos en diversas partes del centro de Beirut que, según la Cruz Roja libanesa, llevaron a al menos 63 personas a ser tratadas en hospitales y a 175 a ser atendidas sobre el terreno de heridas de diversa consideración. Varias docenas de personas que marchaban por la capital irrumpieron en los ministerios de asuntos exteriores, economía, energía y medio ambiente. En la sede de exteriores que había resultado dañada por la explosión del martes y solo estaba resguardada por dos miembros de las fuerzas de seguridad, los manifestantes leyeron un manifiesto contra la clase política. Además, desplegaron una pancarta con el lema capital de la revolución del 17 de octubre, en alusión al día que explotaron las protestas que llevaron a la dimisión al anterior gobierno de Saad Hariri. La indignación se ha incrementado en los últimos días tras la explosión el pasado martes en el puerto de Beirut de un cargamento de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio. La cifra de muertos asciende a 158 y a 6.000 laderidos, mientras hay en este momento 21 personas desaparecidas.